Y apoyé en el quindío de la mantuvía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que en mi puerta paraste el caballero Cerrala, me vas a cantar y yo te voy a echar Ven y tómala en mis labios Que más fuego te daré bajante del caballo Viniste hacia mí y fueron tus ojos Todos verdes luceros de mayo para mí Ojos verdes, verdes como la alba de acá Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes como un brillo de vaca Que siento abajito en mi corazón Pa' mí, ya no hay suel, lucero, ni luna No hay más que tus ojos que el tibiazo Ojos verdes, verdes como la alba de acá No hay más que tus ojos que el tibiazo Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el albo en la torre y la vela dejaste mi lecho cuando amanecí mismo con gusto de amante y canela rara para un vestido yo te quiero regalar yo le dije tan cumplido no me tienes que dar más subiste el caballo te fuiste de mi y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir ojos verdes verdes como el trigo verde y el verde verde azul ojos verdes verdes con brillo de faca que se han clavido en mi corazón con mi ya no hay sol ni el lucero ni luna no hay más que tus ojos que me miran